Bueno, ahora continuando con el tema de los sólidos, vamos a practicar con una de las piezas mecánicas que les pasamos. Voy a seleccionar la número 6. Selecciono la imagen y la arrastro al sketch. Y la puedo poner en cualquier escala que sea. Y voy a empezar por la figura base. Aquí dice que la base mide 100 unidades por 100 unidades. Entonces voy a empezar haciendo un rectángulo de 100,100. Vamos a ver, creo que la escala... Sí, el rectángulo está bien, lo que está demasiado grande es la imagen. Entonces, esta la voy a pasar cerca del cuadrante del punto 0,0. Y la imagen la voy a mover también cerca de ahí. Pero la voy a hacer más pequeña. Con la herramienta de escala. Aquí selecciono el icono, agarro una de las aristas, en este caso la contra esquina. Y la voy a hacer arrastrando hacia el primer punto que seleccioné, más pequeña. Simplemente para poder trabajar mejor. Entonces, como les decía, esta imagen tiene en primera instancia una base de 100% con una altura de 20. Voy a hacer, digamos así, la figura base. Entonces, mi rectángulo mide 100% y de altura le voy a dar 20 unidades. ¿Cómo sé que sí mide eso? Voy a agarrar la herramienta de flexómetro o de medir. Me posiciono sobre un punto y luego sobre el otro punto donde quiero arrojar la medida. Y ahí me dice 100 metros. De igual manera del otro lado, 100 metros. Y en la parte de arriba, 20 metros. Entonces, está bien. Ahora voy a hacer la parte de acá arriba. Que se levanta en vertical 100 metros. Y también mide 20 metros. Entonces, lo más fácil aquí es, voy a seleccionar esta línea de aquí. Le voy a dar comando mover. Me pongo en una de sus aristas y le doy control. La voy a mover hacia el centro de la figura. Y le voy a dar 20 unidades. Selecciono, escribo 20, Enter. Y con el comando empujar, selecciono la superficie nueva que se generó. Y si mide 100 y tenemos que la base tiene un espesor de 20. Pues quiere decir que necesito 80 unidades para generar la altura. Bueno, de ahí, voy a figurar este triángulo. Si se fijan, mide 30 de ancho. Entonces, lo que voy a hacer es sacar una línea guía con el flexómetro. Selecciono el flexómetro. Me posiciono sobre una de mis aristas de referencia. Doy clic y me voy hacia el centro de la figura y doy la medida de 30. 30 aquí. Hago lo mismo con la vertical. Doy 30, Enter. Y ya tengo ahora sí mis líneas guía, ¿no? Entonces, lo que necesito hacer ahora es generar una línea aquí. Sí, para generar el triángulo. Y unas líneas que vayan a la intersección de las líneas guías. Aquí lo estoy haciendo. Muy bien. Y ahora con el comando empujar, selecciono esta superficie. Y arrastro hacia el exterior de la figura. Bueno, aquí voy a poner el estilo en sólido. Y como podrán ver, la figura ya se generó, pero estoy teniendo estas líneas que me están sobrando. Eso simplemente lo que puedo hacer es borrarlas para limpiar la figura. Pero, debo de estar seguro que en el interior de la figura también está limpio. Si se fijan, aquí en el interior hay una línea que necesito que sea borrada. Entonces, bueno, partiendo de ahí, nosotros haciendo como paso a paso la figura. Ahora, esa sería la forma, pero, pues tenemos que limpiarlo. La otra sería, voy a regresar hasta donde dicen las líneas guías. Ahí voy a hacer, seleccionar toda la figura que llevo. Le doy clic derecho, hacer grupo. Y después voy a generar la otra figura. La quise anteriormente, pero por separado. Hago el triángulo, le doy a empujar. Y ahora, como ya hice grupo la primer figura, la base con la vertical, ya no está pegada, no se pegan las siguientes superficies a la figura 1. Entonces, yo puedo hacer un crosswindows y voy a seleccionar únicamente la figura triangular. Clic derecho y hacer grupo. Una vez que hice eso, pues los voy a hacer un sólido. Entonces, utilizo el primer icono, selecciono sólido 1 y sólido 2. Y aquí, este, se supone que si nosotros vemos el interior de la figura, ya se limpió todo. Bueno, entonces a partir de ahí, lo que vamos a hacer es generar, este, los huecos interiores. Pues aquí, por ejemplo, me dice que tengo un rectángulo de 40 por 40. Vamos a ver, este, cuánto midió aquí. Mide 70. Este, por 70. Lo puedo hacer igual con líneas guías. Por ejemplo, saco una vertical, la pongo al centro, saco la otra vertical y la pongo al centro. Y luego ya hago copias de esas líneas guías a cada 20, este, 20, 20 y 20, ¿no? Tanto en horizontal como en vertical. Bueno, a partir de ahí, este, para hacerle el hueco a esa figura, pues podemos hacer, usar la herramienta de rectángulo igual. Vamos a empujar. Una vez que se genere la figura, seleccionamos toda esa figura y la hacemos, este, make group. Y lo que vamos a hacer es, utilizar la herramienta de trim o la herramienta de subtracción o unión o intersección. Creo que aquí lo mejor es utilizar, voy a utilizar split. Por ejemplo, aquí ya se cortó. Pero se hicieron tres figuras. Lo voy a regresar. Este, voy a utilizar cortar también. Esta con esta. Y, este, no se eliminó la primera figura, pero sí nos hizo el hueco. Lo voy a regresar. Y voy a hacer subtracción. Selecciono el primer sólido y el segundo. Esta, digamos que es la más, la más rápida para este caso. Y vamos a hacer lo mismo ahora con el círculo. El círculo mide, este, de radio 15 y está a 25 centímetros separado de la esquina. Bueno, hago lo mismo. 25, 25, saco mis líneas guías, selecciono la intersección, lo de radio 15 y hago el cilindro hacia abajo, obviamente, o hacia arriba. Bueno, no, no, en este caso hacia abajo porque debe de pasar la figura. Selecciono todo. Y doy a hacer grupo. Y ahora sí, subtracción, selecciono la primera, bueno, aquí no me lo, no me lo hizo grupo, porque no se le seleccionó todo. Vamos a ver, ok. Voy a hacer un cross windows, crear grupo. No, no, lo vamos a hacer de nuevo porque algo falló aquí, no se hizo bien la figura. Entonces, hago el centro, 15 de radio, comando a empujar, hacia abajo, selecciono todo, crear grupo, y ahora sí, subtracción, primer sólido con el segundo. Muy bien, y ahora, lo que tenemos que hacer es el chaflán. Bueno, el chaflán lo podemos hacer metiéndonos a la figura, porque si se fijan ya es un grupo. Entonces, para modificar la figura dentro de ese grupo, le vamos a dar doble clic para meternos esa figura, y vamos a dibujar un círculo, nada más el círculo, cuando se dibuja, el círculo se compone de muchas líneas. Si se fijan, en la parte inferior izquierda dice sides, lados. Le voy a dar 100 lados para que se defina más el círculo. Bueno, aquí no me está dejando. Ok. Ya sé por qué no me está dejando. Este, lo voy a hacer afuera, le voy a dar de radio, tiene 25, y este, me voy a copiar, me meto de nuevo el grupo, selecciono, selecciono, este, el círculo, y lo muevo hacia la intersección, que se genera en la parte posterior. Bueno, aquí tampoco me dio. Voy a hacer un arco de dos puntos, más fácil. Y le voy a dar de radio, 25. Se supone que ahí debería de dejar. Voy a eliminar el otro círculo que hice. Y aquí con el comando empujar, bajamos. Sí, eso sería lo más fácil, porque dibujando el círculo en el centro, este, no me estaba dejando hacerlo exactamente. Entonces, lo importante es que la figura salga sin errores. Bueno, esa sería la forma más simple de hacerlo. Nada más que necesitan practicar.